Una gran sorpresa se llevan los automovilistas que pasan por la avenida Paseo de las Flores por la existencia de un enorme bache. Muchos de los conductores no lo ven y caen, incluso algunos han perdido las polveras de sus llantas. CPC Noticias acudió al lugar y pudo observar este enorme socavón que se encuentra en dicha avenida, que de por sí es muy transitada ya que conecta con la Avenida México y cerca se encuentra el Centro Internacional de Convenciones. Se pudo apreciar que este bache de casi un metro de ancho tiene una profundidad de aproximadamente 30 centímetros, sin embargo, este gran socavón no se alcanza a apreciar debido a que hay un gran árbol que da sombra, lo que confunde a simple vista. Este pozo se ha convertido en un gran peligro ya que, para esquivarlo, los automovilistas invaden el otro carril. Algunos conductores, al ver las cámaras de CPC Noticias, pidieron que este reporte llegue a las autoridades para que puedan hacer algo al respecto, ya que se sienten en riesgo. Mientras estábamos en el lugar, un carro modelo Jetta pasó a toda velocidad y tras caer a este bache, vimos cómo salió volando su polvadera. Asimismo, un motociclista estuvo a punto de caer por pasar por este lugar. Cabe destacar que en media hora, más de 10 vehículos cayeron a esta trampa que puede llegar a ser mortal, por lo cual reiteramos tener cuidado debido a su profundidad. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. 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 Gracias.